Oye el canto de los angelitos, a veces me siento como una niña perdida, sin destino. Pero cuando miro al cielo, puedo ver el día amanecer, el sol brillar, los pajaritos cantar. ¡Gracias! 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 Quiero estar cerca de ti, para acariciarte y darte cariño, amor eterno. Pero cuando miro al cielo, puedo ver el día amanecer, los pajaritos cantar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!